Érase una vez que vivían tres cerditos con su madre en una casa pequeña. Era hora de que abandonaran su hogar y aprendieran a vivir solos. Su madre llamó a los tres pequeños cerditos a su lado. Mis queridos hijos, ha llegado el momento de salir al mundo. Vayan y comiencen sus nuevas vidas. Pero no olviden nunca, lo que hagan en este mundo, háganlo lo mejor que puedan. Esta es la única y mejor manera de mantenerse con vida. Un poco tristes y algo emocionados, los tres pequeños cerditos se despidieron de su madre y emprendieron su camino. Después de un tiempo, encontraron un terreno en donde podían construir su propia casa. El cerdito menor estaba decidido a construir su casa con paja. Pensó que esa era la manera más fácil y rápida de construir una casa, para así tener un montón de tiempo libre para jugar. El más joven de ellos terminó su casa en un solo día. Le gritó a los otros cerditos. El cerdito mayor le echó un vistazo a la casa. Ok, pero esta casa no parece estable en lo absoluto. ¿Cómo nos protegeremos del lobo? El cerdito más joven no le prestó atención a su hermano. No te preocupes, no pasará nada. Ok, pero no digas que no te avisé. El cerdito mediano decidió hacer su casa de madera. De las ramas que había recogido en el bosque, decidió construir una pequeña casa cuadrada. Su casa tardó exactamente tres días en terminar. Esta casa era un poco más estable que la de paja. El cerdito mayor caminó hacia él. Mi querido hermano, hiciste un gran trabajo, pero esto no parece ser seguro en lo absoluto. ¿Esta casa nos va a proteger del lobo? El cerdito mediano respondió. No te preocupes, esta casa es muy segura. Ok, no digas que no te avisé. Mientras los dos pequeños cerditos estaban pasando un buen rato en sus casas recién construidas, el mayor de todos ellos estaba trabajando constantemente porque estaba construyendo una casa con ladrillos y rocas. Los otros cerditos pensaron que su esfuerzo era inútil. Todo lo que hicieron fue jugar y matar el tiempo. ¿Por qué se molestaría con esto cuando podría terminar rápidamente como nosotros? ¡En verdad que está asustado! El cerdito mayor no se molestó en escucharlos. Trabajó durante una semana entera y logró terminar su casa hecha de ladrillos y piedras. El próximo día, un lobo hambriento llegó cerca de sus casas. Primero se paró frente a la casa hecha de paja. El pequeño cerdito descansaba en su casa hecha de paja. El lobo golpeó la puerta. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré! ¡No me puedes hacer nada! ¡Mi casa es muy estable! Así que el lobo sopló y sopló y su casa derrumbó. Pero con gran esfuerzo el pequeño cerdito logró escaparse de él. Y corrió hacia la casa de su hermano, hecha de ramas y árboles. Llamó a la puerta. Cuando el cerdito mediano abrió la puerta, el pequeño cerdito se lanzó dentro de la casa. ¡Date prisa! ¡Cierra la puerta! ¡El lobo puede entrar aquí! ¡No te preocupes! ¡No puede hacernos nada en esta casa! Después de un tiempo, el lobo llegó a la casa de madera del segundo cerdito y gritó hacia adentro. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré! ¡No podrás derrumbar esta casa! Y así el lobo sopló y sopló y su casa completamente derrumbó. Ambos lechones corrieron a la casa del tercer cochinillo y apenas se alejaron del lobo. ¡Hermano! ¡El lobo viene por aquí! ¿Qué vamos a hacer? El cerdito mayor respondió muy seguro de sí mismo. ¡No te preocupes! ¡El lobo no puede entrar en esta casa! Un poco más tarde, el lobo hambriento llegó por la casa de ladrillos y piedras del tercer cerdito y gritó a los tres cerditos. ¡Abre la puerta y déjame entrar! ¡Si no lo haces, soplaré y soplaré y tu casa derrumbaré! ¡Ni siquiera lo intentes, lobo malvado! ¡No puedes entrar en esta casa! El lobo se puso muy enojado, sopló y sopló, pero no pasó nada. No podía derrumbar esta casa. Lo intentó y lo intentó, pero no pudo mover un solo ladrillo. Finalmente, agotado, el lobo decidió intentar otra forma de entrar. Él vio la chimenea en el techo y comenzó a subir. Dándose cuenta de que el lobo iba a subir al techo y bajar por la chimenea, el cerdito rápidamente prendió el fuego justo debajo de la chimenea y puso una gran cubeta de agua sobre el fuego. El lobo apenas trepó por la chimenea y se lanzó hacia adentro. Y cayó en el agua hirviendo. ¡Ayuda! ¡Me estoy quemando! ¡Sálvenme! ¡Ayuda! Finalmente, libres del lobo, los cerditos se abrazaron con alegría. Los tres cerditos fueron a la casa de su madre el día siguiente para contarle todo lo que había sucedido. El más joven se acercó a su madre. Tenías razón, mamá. No importa qué hagamos en este mundo, tenemos que dar lo mejor de nosotros. Si realmente te esfuerzas en algo, tendrás éxito. A partir de ese día, los dos cerditos ya nunca fueron perezosos. Trabajaron duro como su hermano mayor y vivieron una vida feliz y segura. Érase una vez, en una casita en el bosque, que vivía una mamá cabra y sus cabritos llevando una vida feliz. Los cabritos eran muy lindos. Todos eran como juguetes. La mamá cabra, como todas las madres, amaba mucho a sus cabritos. Los protegía de todos los animales salvajes del bosque. Un día, antes de salir de la casa para buscar comida en el bosque, llamó a sus pequeños cabras a su lado y... Mis queridos hijos, me voy al bosque. No le abra la puerta a nadie. Si el lobo entra en la casa, nos comerá vivos a todos. Es un embustero. Se disfrazará de distintas formas y tratará de engañarlas. ¿Cómo lo reconoceremos? El lobo tiene una voz ronca y yo tengo una voz suave y dulce, así que pueden reconocerlo por su voz ronca y áspera de inmediato. Justo cuando ella se iba, la mamá cabra recordó algo más. Le dijo a sus cabritos... Ah, y una cosa más. Los pies del lobo son negros y los míos son blancos. También pueden reconocerlo por sus pies. No te preocupes, mamá. Podemos protegernos. ¿Puedes contar con nosotros? La mamá cabra besó a sus cabritos uno por uno y se dirigió al bosque. El lobo los estaba observando desde lejos. Cuando vio a la mamá salir, esperó un rato. Y luego se acercó a la cabaña y llamó a la puerta. ¿Quién es? Pequeñas cabras, abran la puerta. Su madre está aquí. Traje rica comida para todos. Pero las cabritas reconocieron la áspera voz del lobo. De inmediato, sin abrir la puerta, le gritaron. Tú no eres nuestra madre. Su voz es dulce y más hermosa. Usted es el lobo. No puede engañarnos. El lobo se enojó mucho porque no podía engañar a las cabritas. Así que fue a la tienda, compró una gran tiza y se la comió. Ahora su voz sonaba mucho más suave. Así que volvió a la cabaña y llamó de nuevo a la puerta. Y esta vez el lobo comenzó a hablar con una suave voz. Mis cabritos, abran la puerta. Soy su madre. Traje comida del bosque para todos ustedes. Escuchando la voz suave del lobo, las cabritas pensaron que en realidad era su madre esta vez. Justo cuando estaban a punto de abrir la puerta, uno de ellos gritó. Espera, espera. Miremos sus pies por debajo de la puerta. Por supuesto, cuando las cabritas miraron por debajo de la puerta, vieron los pies negros del lobo. Así que gritaron de nuevo sin abrir la puerta. No te abriremos la puerta. Los pies de mamá no son negros. Son blancos. Eres el lobo. Tan furioso como estaba, el lobo se fue. Esta vez fue a la panadería. Cuando el panadero vio al lobo delante de él, se sorprendió mucho. Ahora soy vegetariano, así que comeré pasteles de ahora en adelante. ¿Podría darme un poco de harina? El lobo salió de la panadería con un pequeño saco de harina. Cuando llegó cerca de la cabaña, abrió el saco y echó toda la harina sobre sus pies. Ahora sus pies eran blancos. El astuto lobo golpeó la puerta por tercera vez. Mis pequeñas cabras, abran la puerta. Soy su madre. He traído comida para todos ustedes desde el bosque. Primero muéstranos sus pies para saber si eres nuestra madre. El lobo les mostró sus pies con harina. Cuando los cabritos vieron los pies blancos, creyeron que era su madre y abrieron la puerta. ¿Qué vieron? El lobo estaba de pie justo allí frente a ellos. Las cabritas no supieron qué hacer y empezaron a correr gritando. ¡Aaah! ¡Ayuda! No pierdan su tiempo. Voy a taparlos a todos. ¡Aaah! Una de las cabritas entró debajo del escritorio. La segunda en la cama. El tercero entró en la chimenea. El cuarto se escondió en la cocina. El quinto entró en el armario. El sexto se escondió detrás de la cortina. Y el séptimo entró en el gran reloj sobre la pared. Pero el lobo en buscar era rápido. Y uno de los atrapó a todos en sus escondites. ¡Vengan aquí! ¡No corran! ¡Los atraparé a todos! ¡Alto! A la única que no pudo encontrar fue la que estaba escondida en el reloj. Ya estaba lleno, así que dejó de buscarla y se fue. Había un gran jardín afuera de la cabaña. El lobo se acostó bajo un árbol en el patio y empezó a dormir. Ronca. Poco después... La mamá cabra regresó a casa. Cuando vio la puerta abierta, supo que algo malo había ocurrido y empezó a gritar. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Mis cabritas! Cuando entró en la casa, se sorprendió. Las mesas y sillas estaban al revés. Las cortinas estaban rotas. Las camas estaban todas desordenadas. Las almohadas y las sábanas estaban todas en el suelo. La mamá cabra buscó a sus pequeñas cabras, pero no podría encontrarlas en ningún lugar. Empezó a gritarles por sus nombres uno por uno, pero ninguno respondió. Finalmente llegó el momento de llamar el último nombre. Sólo entonces oyó una voz aguda. ¡Mamá! ¡Estoy dentro del reloj del abuelo! La mamá cabra corrió al reloj del abuelo y sacó a su niño de allí. La mamá cabra lo abrazó. La cabrita empezó a contar la historia, llorando. El lobo apareció disfrazado. Si pensamos que eras tú. Y abrimos la puerta, el lobo se comió a todos mis hermanos. La mamá cabra estaba muy molesta. Lloró por sus cabritos. Con uno solo de sus hijos restantes, salió y fue hacia el jardín. Después de un rato, vieron al lobo durmiendo bajo un árbol. Roncaba tanto que las ramas del árbol estaban temblando. La mamá cabra observó al lobo por un tiempo. Se dio cuenta de que dentro de su estómago algo se movía. ¡Oh, mi Dios! ¿Puede ser que mis cabras estén en su estómago y siguen vivas? Ella tenía un plan. Se dirigió hacia su hijo. Corre a casa y tráeme una aguja y un hilo y las tijeras. Mientras el niño corría a casa, la mamá cabra recogió seis grandes rocas del suelo. Después de un rato, la pequeña cabra volvió con una aguja, un hilo y las grandes tijeras. La mamá cabra perforó al lobo con las tijeras. De inmediato vio a una de sus cabritas y luego a las otras. Comenzaron a aparecer una por una. Todas estaban sanas. La mamá cabra no podía quedarse quieta por la alegría que tenía. Todas las cabritas abrazaron a su madre con alegría. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 ¡Te queremos! ¡Mamá! 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 Todos estaban llenos de alegría. ¡Oh, mis cabritas! ¡Están a salvo! La mamá cabra puso las rocas que recogió cuidadosamente dentro del lobo. Luego cosió su panza con la aguja y el hilo. El lobo dormía tan profundamente que no sentía nada. No se movió. La mamá cabra y sus cabritos rápidamente se escaparon. Cuando el lobo se despertó, se puso de pie. Le dolía mucho su estómago. Pensó que era porque había comido demasiadas cabras. Debido a que su barriga estaba llena de rocas, se puso realmente sediento. Se acercó al lado del río para beber un poco de agua. Pero al caminar, las rocas se golpeaban entre sí. Mi barriga se siente tan pesada y llena. Es como si todas las cabras que comen se convirtieran en rocas. Quería arrodillarse para beber un poco de agua. Ya que las rocas eran tan pesadas, perdió el equilibrio y cayó en el agua. ¡Ayuda! ¡Ayúdame! ¡Estoy ahogándome! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda, pero nadie le ayudó. Ya no podía soportar el peso de las rocas y se hundió en las aguas profundas. ¡Ayuda! Cuando vieron lo que pasó, la mamá cabra y sus cabritas corrieron al río. ¡El agua está muerto! ¡El agua está muerto! ¡El agua está muerto! ¡Vamos aーん el bosque! ¡Hmanera!